Paco Toski y Jorge Toski Jr. presentan a Grupo Super T de Jorge Toski. Paco Toski y Jorge Toski y Jorge Toski y Jorge Toski. Paco Toski y Jorge Toski y Jorge Toski y Jorge Toski. Paco Toski y Jorge Toski y Jorge Toski. Paco Toski y Jorge 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 Toski. Paco Toski y Jorge 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 Toski. Paco Toski y Jorge Toski y Jorge Toski y Jorge Toski y Jorge Toski. Paco Toski y Jorge Toski y Jorge Toski y Jorge Toski y Jorge Toski. Paco Toski y Jorge Toski y Jorge Toski y Jorge Toski y Jorge Toski. Paco Toski y Jorge 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 Toski. Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es ¡Y échale! ¡Sombra! ¡Venga! 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 No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Debo resignarme a que no estés Aunque esté muy triste, ya no lloraré Tú eres feliz y estás con él Era mi amigo, pues ya no lo es No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien No te extrañaré, quédate con él No te vaya bien, que les vaya bien, que les vaya bien Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Tú que más viciosa, ya no lloraré Aunque yo te extrañe, quédate con él Con su mi guitarra, qué linda está Con su mi guitarra, qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está Qué linda está Con su mi guitarra, qué linda está Ella muy bien sabe, que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ay, viene mi nena, qué linda está Qué linda está Con su mi guitarra, qué linda está Qué linda está Ay, viene mi nena, qué linda está Qué linda está Con su mi guitarra, qué linda está Con su mi guitarra, qué linda está Música Ella muy bien sabe, que mucho la quiero Y a pesar de eso, yo vivo soltero Ay, viene mi nena, qué linda está Qué linda está Con su mi guitarra, qué linda está Que linda está, ahí viene mi nena Que linda está, que linda está Consume mi espalda, que linda está Que linda está El amor de mi nena Ya iré ¡Que nota! ¡Que nota! ¡Que nota! Tu mamita dice Que pronto me case Porque ya me ha visto Contigo mi niña Ay, viene mi nena Que linda está, que linda está Consume mi espalda Que linda está, que linda está Ay, viene mi nena Que linda está, que linda está Consume mi espalda Que linda está, que linda está Ay, viene mi nena Que linda está, que linda está Consume mi espalda Que linda está, que linda está Ay, viene mi nena Que linda está, que linda está No se la eva A que linda está, que la la leña está Nos quiero Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mi piel hay gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu gris y adiós Ay, tu cariño Aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Vivir sin ti Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro de mi piel hay gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más voy a reír Debo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre Como te digo que me enseñes a vivir Si cada noche me muero de recordar Tu gran amor Tu triste adiós Ay, tu cariño aún vive en mí No puedo más Vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Lejos de ti voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Quédate con él Vengo a confesarte la verdad Aunque no me creas Siempre te engañé Tú no eres Tú no eres